Amigos quiero invitarlos a la nueva página de Facebook Big Moto Oficial Esa va a ser la nueva fanpage porque la anterior donde éramos 228 mil seguidores Me la robaron, me chacalearon y ya no se pudo recuperar Y además de eso están haciendo fraudes a los seguidores Y en breve amigos les voy a contar todo el chisme Y bueno antes de iniciar quiero mostrarles mi nueva chamarrita LS2 Este es el modelo 80 Es una chamarra diseñada para condiciones de mucho calor Para toda la banda que anda aquí en la Ciudad de México Ya saben que en la tardecita, en el tránsito, en el sol Te hace un calor bien duro Pues bueno esta te va a ayudar a estar protegido y fresco Viene a la banda de las playas, de la costa, del norte del país, de las penínsulas Que son lugares muy muy calientes Van a poder andar protegidos y frescos Porque si amigos los he visto, los he visto cuando voy a visitarlos Que andan en playeritas, sin casco, mucho menos sin chamarra Y hasta en chancras, los he visto que se rifan la misión Entonces no hagan eso, les recomiendo esta chamarrita Le entra muchísimo aire, pero vean por ejemplo en los codos y en los hombros Tiene tela que es resistente a la abrasión Y pues bueno así van a poder rodar de manera fresca y protegida Dicho lo anterior amigos, ahora si vamos a pasar al mero chisme Pues resulta que hace más o menos como un mes, mes y medio Pues pasó al día normal, común y corriente Y pues bueno me fui a dormir y en la noche o más bien en la madrugada A las 4 de la mañana, me acuerdo bien Me llegó como esa sensación, como ese sentimiento Seguramente les ha pasado de que están dormidos Y se despiertan así como diciendo Chale, que onda, no, que está pasando Ay no, creo que odio a Michael Jackson No, la verdad es que es buen tipo y tiene buenas canciones Entonces me desperté, me fui al sillón, agarré mi celular Dije ahorita voy a agarrar Facebook Y aprovecho para contestarle a los seguidores Entonces así estaba la 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 en mi celular Y de repente me llegó una notificación que decía Una app de Android está intentando ingresar a tu cuenta Desde, desde quien sabe que lugar del mundo Porque ahí decía, pero era un nombre muy raro Ni siquiera me acuerdo como decía Ni siquiera sabía que existía un lugar en el mundo que se llamaba así Pero bueno, me levanté corriendo Fui en friega a la computadora Cambié contraseñas Dije chale, no, a ver si no me hackean la cuenta, no Y en ese momento me llegó una notificación De que alguien le había reaccionado a un post que había hecho En ese momento Y dije chale, me metí a mi cuenta Y eran unas fotografías de unos tal Ivanes Espero que no me vaya a bloquear YouTube Pues que traían aquí, ya saben, sus cohetes E imágenes negras con las letras blancas Como en árabe, no sé qué idioma sea el que utilicen Pero pues ya saben a qué me refiero Entonces antes de que pudiera borrarlo Facebook me bloquea la cuenta Me dice, no, este posteo infringe las no sé qué de las comunidad Y está muy duro para todo el mundo Te vamos a bloquear Te vas a la cárcel 30 días No manches Mi cuenta de Facebook Ese era el único perfil Y era el único administrador de la fanpage de BigMotoTV Pero como según yo alcancé a cambiar las contraseñas Pues me quedé un poco tranquilo Ya al otro día estuve revisando Y sí, no se puede hacer nada Cuando te bloquean No puedes contactar mensajes, teléfono, correo Alguna asistencia Alguien que te diga qué está pasando No puedes contactar a absolutamente nadie O por lo menos con los medios en los que yo estuve buscando No se pudo Esta es la pantalla que me apareció cuando me bloquearon la cuenta Aquí en las opciones Nada más te deja cambiar el modo oscuro O modo blanco Muy útil para estos casos, ¿verdad? Y no quise cerrar sesión Porque pues no sabía qué era lo que podía pasar Y pues bueno, dije Vamos a esperar 30 días Cambié las contraseñas Seguro lo voy a poder recuperar Al siguiente día Me empiezan a mandar mensajes Ustedes mismos a Instagram De que por qué había cambiado La foto de perfil de Facebook Y entonces ya me metí a la fanpage Y sí, no manches Le cambiaron la fotografía A estos hijos de la gaver Entonces, pues rápido Dije, no, estos güeyes Se quedaron de administradores Se van a quedar con la fanpage Chale Bueno, al siguiente día Me llegan otros mensajes De que le había cambiado el nombre A la página Un nombre súper raro De hecho, aquí les estoy mostrando Una captura de pantalla De cómo es este Cómo le pusieron el nombre A la página de Big Motor Y entonces me llegó Ya saben Ese como mini infarto Seguramente les ha pasado Amigos Ese mini infarto De que ya sabes De que todo ya valió madre De que no se va a poder hacer nada De que ya se perdió Racionalmente Estaba ya dando por perdida La página Pero emocionalmente Todavía tenía la esperanza De que pasados los 30 días Se iba a poder recuperar Y por eso no les había dicho nada ¿No? Para no alborotar el gallinero Tal que pasaron los 30 días, amigos Y sí Efectivamente No se pudo recuperar De hecho Me borraron Mi perfil De Facebook Definitivamente El único administrador De la página De BigMotoTV O el único administrador legal Se borró Se perdió Adiós Nicanor Ya no hay más Facebook Chale Pues bueno Se perdió la página Se perdió la página Y en los días siguientes Banda me estuvo Mandando mensajes Por Instagram Que desde esa página Que se supone Que era la de BigMotoTV Les estaban pidiendo Dinero prestado Depósitos No me acuerdo exactamente Qué fue lo que dijeron Pero creo que les estaban Pidiendo dinero De alguna forma Les estaban pidiendo dinero Entonces quiero aprovechar También Por si les llega algún mensaje De que BigMoto Te está pidiendo préstamo Para lo que sea No les hagan caso, amigos Yo nunca les voy a pedir Dinero prestado Mucho menos Se los voy a pedir prestado Por un mensaje privado No, 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 no Así como depósitos Súper raros No Eso jamás lo voy a hacer Amigos Nunca, nunca, nunca Curen estar muy atentos No vayan a caer En esos fraudes Están súper, súper chafas Y están a la orden del día E incluso En Instagram, amigos Quiero aprovechar también Están saliendo perfiles falsos Ahí no hackearon Ahí están creando Perfiles falsos Perfiles falsos De BigMoto Perfil falso De Sky Chris De hecho, carnal Te mando un saludo Si estás viendo este video También de Kafka Hicieron un perfil Me parece E incluso de otras marcas Con las que hemos colaborado Para mandarles mensaje Y recopilar su información Y lo mismo Pedirles dinero prestado Depósitos Como ese tipo de fraudes Que hace la banda mañosa Estén muy atentos, amigos Reconocen esos perfiles Porque se ven súper fake Tienen una, dos, tres publicaciones Tienen 800 seguidores Y pues bueno Esos perfiles Siguen a miles de personas Y en la descripción Siempre ponen mamadas Como Este es un perfil de respaldo Baja esta app Picale al link No manchen Puran mamadas Esas ratas asquerosas Chales Si me enojé Ahorita que se los estoy contando Si me llega el Sentimiento de enojo No manches No anden haciendo eso No estén robando A la banda así Ojete Y pues bueno Como les decía al principio Los invito a que sigan La nueva página de Facebook BigMotoOficial Ahí voy a seguir compartiéndoles Fotografías Vídeos Y vamos a seguir haciendo Los próximos giveaway Recuerden que los giveaway Nunca doy a conocer El ganador por mensaje privado Los ganadores Siempre los hacemos En un live Para que todo el mundo Sepa quién es el ganador Todo el mundo Tiene que saber Quién es el ganador Entonces en Facebook BigMotoOficial Amigos Los invito a que sigan Esa nueva página Y pues bueno También aprovecho Para decirle a todos mis amigos Que se dedican a eso De las redes sociales Que le metan seguridad Y pues bueno También puse A unos amigos Con los que confío mucho De administradores De los perfiles Así las cosas No les quería dar el mensaje Anteriormente Porque tenía todavía La posibilidad De recuperar la página Pero ahorita Ya vimos que no se va A recuperar Ni madres Una nueva página Yo sé que Cuento con todo su apoyo Vamos a crear otra vez Esa bonita comunidad De BigMoto En Facebook BigMotoOficial Si les gustó este video No olviden dejar su like Los invito a que se suscriban Al canal Y que también activen Las notificaciones Picándole a la campanita Por mi parte es todo Como siempre amigos Nos vemos en el camino Y recuerden siempre Rodar seguros Hasta el próximo video Dance with me